Un niño pobre recibió de su padre dinero para ir a pagar la luz. De camino, el niño vio el sorteo de una camioneta, y él compró un boleto con el dinero que su padre le había dado para pagar la luz. Llegando a su casa, su padre le dio una gran golpiza al pobre. Y al día siguiente, cuando abrieron la puerta, había una camioneta enfrente de su casa, y todos empezaron a llorar, principalmente el padre del niño. Era la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que había llegado para cortar la luz, y al niño obviamente le dieron otra madriza, le dieron otra madriza entre todos los miembros de la familia.